Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la meteorización, que son todos estos procesos que destruyen las rocas. Hemos estudiado hasta este momento procesos que generan rocas, particularmente las rocas ígneas, plutónicas o volcánicas, y el relieve, cómo se modifica a partir del movimiento de las placas tectónicas, la generación de montañas, por ejemplo. Entonces vamos a hablar un poco sobre el proceso que de algún modo afecta o altera las rocas, y hemos estudiado también esta idea del riesgo de desastre como un conjunto de daños y pérdidas que ocurren como resultado de un peligro, que es una capacidad destructiva, y este peligro se manifiesta en un área en particular con una intensidad determinada, y se repite cada determinado tiempo, es decir, con una frecuencia determinada. La exposición son todos los bienes que están dentro del área de afectación del peligro. La exposición incluye cosas que tienen un valor para nosotros que puede ser económico, estratégico o afectivo. Estos bienes tienen características que los hacen susceptibles al daño, que facilitan la posibilidad de que sufran daños. Por ejemplo, una vivienda o una estructura mal diseñada, sin diseño sismo resistente, se vuelve vulnerable. Y por otro lado, existen procesos amplificadores. La deforestación, el corte de laderas, amplifican los peligros de inestabilidad de laderas, que son de la dinámica externa del planeta. Y por otro lado, el uso inapropiado, por ejemplo, de una estructura, de un edificio, podría incrementar su peso y generarle daños. Entonces, el riesgo son daños y pérdidas posibles de bienes vulnerables expuestos ante un peligro. Y en particular, en esta materia de geología física, nuestro propósito es comprender los procesos de la dinámica del planeta, pero particularmente orientándolos a comprender los peligros o las amenazas. Así las cosas, un peligro es una capacidad destructiva de un fenómeno natural, humano o una combinación de ambos. Esta capacidad destructiva se puede conocer por la intensidad del fenómeno, por el área en la que se manifiesta y por la frecuencia con la que se repite. Los peligros los podemos establecer en tres categorías. Los naturales, donde el ser humano no puede intervenir, como los fenómenos volcánicos, los sismos o los tsunamis. Del otro lado están los antrópicos, donde el ser humano los provoca y pueden estar incluidos las explosiones, las fugas químicas. Y en medio están los socionaturales. Estos fenómenos peligros, amenazas socionaturales, tienen una parte natural y otra parte humana. La inestabilidad de laderas, lo hemos visto, en gran medida está relacionada con la actividad del ser humano. Entonces, nuestra ley de protección civil nos habla de los fenómenos geológicos como agentes perturbadores que tienen como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. Estos fenómenos pueden ser de la dinámica interna, que incluyen sismos, tsunamis o volcanes, como hemos visto en clases pasadas. Pero también están los peligros de la dinámica externa, que ocurren en la relación entre la parte externa de la corteza terrestre, la atmósfera y la biosfera. Los seres vivos también tienen la capacidad de generar alteraciones en las rocas a lo largo de millones de años. Y bueno, recientemente el ser humano, con sus acciones, ha provocado una enorme cantidad de efectos que provocan estos peligros de la dinámica externa. Existen los peligros geológicos cuando la superficie está inclinada, que es la inestabilidad de laderas, como flujos, caídos y derrumbes, como vimos en Chiquihuite. Y están los peligros geológicos de la dinámica externa, que incluyen los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos, como lo hemos visto en la Ciudad de México. Particularmente en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, donde la extracción del agua provoca hundimiento y también grietas en el suelo. Entonces, para comprender la meteorización, tenemos que entender también qué es la dinámica externa de nuestro planeta. Vamos a comenzar con un video. ¿Qué es la dinámica externa de nuestro planeta? Gracias. 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 Teorización, erosión, transporte y sedimentación y son los procesos geológicos que determinan la dinámica externa del planeta, responsable del modelado de su superficie. La creación de relieve por la dinámica interna de la Tierra, combinada con la acción de los procesos geológicos externos, transforman continuamente la superficie del planeta. El agua es un potente agente erosivo y modelador del relieve. Las corrientes de agua tienen la capacidad de realizar los procesos de erosión, transporte y sedimentación. Las aguas salvajes discurren sin curso y cauce fijo, dando lugar a determinadas formas que dependen de las características del terreno. En terrenos blandos, que sufren precipitaciones torrenciales puntuales, se originan las cárcavas, creando paisajes surcados por canales y barrancos. La escorrentía en este tipo de superficies favorece la creación de paisajes semidesérticos. En zonas donde las aguas salvajes discurren sobre terrenos con estratos de diferente dureza, los materiales más duros protegen de la erosión a los más blandos, creando las chimeneas de hadas, unas formaciones representativas de algunas regiones del mundo. Si la corriente de agua es continua y discurre por un cauce fijo, nos encontramos ante un río. En el curso alto de los ríos, la erosión es muy elevada por la velocidad del agua, al discurrir por pendientes. El agua profundiza su cauce, ahondando el valle, que adquiere una forma característica de V. El agua pierde su fuerza en el curso medio, encargándose de la erosión lateral del cauce y fundamentalmente del transporte de sedimentos. El río se ensancha y tiende a formar curvas denominados meandros. Cuando el agua llega al curso bajo del río, la pendiente es muy pequeña y el valle se amplía. Se produce principalmente el depósito de materiales. En los laterales del río se crean las vegas, que son terrenos fértiles formados por sedimentos. El río, al desembocar en el mar, también puede crear acumulaciones de sedimentos formando los deltas. El ejemplo más representativo del poder modelador del agua lo encontramos en el Gran Cañón del Colorado. Con 446 kilómetros de longitud, 29 kilómetros en su lado más ancho y alcanzando 1.600 metros de profundidad en algunos puntos, el Gran Cañón es una enorme brecha tallada por el río Colorado en los últimos 5 millones de años. Las capas de tierra descubiertas por la erosión del río son como las hojas de un libro en donde está escrito millones de años de la historia de la Tierra. Cuando la acción del agua se produce en rocas carbonatadas como las calizas, se crea una alteración química que origina el modelado cárstico. El agua combinada con el dióxido de carbono atmosférico actúa disolviendo la roca lentamente. Si el modelado se produce en el exterior de las formaciones rocosas, nos encontramos ante formas exocársticas que crean diferentes relieves como valles, depresiones del terreno como las dolinas o superficies surcadas por hendiduras como los lenares. La disolución producida por el agua origina diferentes tipos de paisaje de formas únicas, como el sorprendente valle de Guilin, ubicado en el sur de China. Sus pintorescas colinas y su entramado de grutas es el resultado de un minucioso modelado que representa una de las maravillas naturales del planeta. Igualmente mágico es el Bosque de Piedra de Xilin, también situado al sur de China. Lugar considerado por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad. Un ejemplo de estas formaciones es el Torcal de Antequera, declarado parque natural por su interés geológico. La acción del hielo y la disolución del agua han ido esculpiendo las rocas hasta crear estas singulares estructuras. Otro lugar semejante y representativo es la ciudad encantada de Cuenca, en donde la diferente dureza y composición de las rocas ha producido una erosión selectiva, dando como resultado estas caprichosas formaciones. A veces las formas kársticas se producen por acumulación de carbonato cálcico, que construyen formaciones como los travertinos. Un ejemplo de estas construcciones calcáreas son las terrazas de Pamukkale, en el sudoeste de Turquía. Cascadas escalonadas, donde manantiales de aguas termales depositan finas capas de sales de calcio, formando este fantástico paisaje natural. De características similares son los travertinos de Mammoth Hot Springs, en el Parque Nacional de Yellowstone. Una región con una importante actividad geotérmica, repleta de geysers y fuentes termales. Si la acción del agua se produce en el interior de las formaciones rocosas, generarán formas endocársticas. La disolución va creando una red de conductos y galerías, hasta desarrollar amplias cavidades, como las cuevas o grutas. Igualmente que en las formaciones externas, el agua puede ir depositando el carbonato cálcico en los techos, paredes y suelos de las grutas. Las formaciones que se crean en el techo serán estalactitas, los depósitos calcáreos que se forman sobre el suelo crearán estalagmitas, y si se produce la unión de ambas, se formarán columnas. El lento goteo del agua deposita las sales de calcio, hasta ir creando intrincadas y vistosas estructuras que pueden tardar en formarse muchos miles de años. En las zonas polares y altas montañas de la Tierra, el agua que cae en forma de nieve se acumula compactada como hielo creando los glaciares. Son como ríos helados que se desplazan lentamente por las laderas hacia niveles inferiores. En las altas montañas se forman los glaciares de carácter alpino, en donde el hielo se acumula en un circo glaciar. Desde allí parte una lengua de hielo que se desliza por el valle, hasta llegar a una zona terminal en la cual se derrite. Por otro lado están los glaciares de casquete, que se forman en zonas polares. Son enormes masas de hielo que a veces cubren amplias superficies continentales. Suelen contener varias lenguas que llegan hasta el mar, en donde se fragmentan en grandes bloques de hielo formando los icebergs. Los glaciares tienen una gran actividad modeladora del paisaje. Las corrientes de hielo arrastran rocas que van desgastando los bordes y fondos de los valles. Igualmente el hierro rompe y arranca rocas por un proceso de gelifracción. Los valles erosionados por los glaciares tienen el fondo aplanado, creando una típica forma de U modelada por la lengua de hielo. Otras formas producidas por la erosión glaciar son los picos piramidales y las afiladas aristas que rematan las vertientes de los valles. Los materiales erosionados y transportados por el glaciar se depositan creando las morrenas, que son acumulaciones de rocas, piedras y arenas. Cuando los glaciares desaparecen, en la depresión dejada por el circo, el agua se acumula formando lagos. Actualmente, la mayoría de los glaciares del planeta están en una profunda regresión por la fusión de sus hielos, provocado por el calentamiento global de la Tierra. La capacidad erosiva del agua combinada con la energía del mar modela los litorales. La energía mecánica de las olas, de las corrientes marinas y de las mareas son responsables de la erosión de las rocas, su transporte y la sedimentación de los materiales. Las principales formas de erosión de los litorales son los acantilados, que son cortados de la línea de costa originados por las olas al socavar la base de las rocas. El choque continuado provoca el derrumbamiento de la parte superior y el retroceso del acantilado, y además crea una plataforma con las rocas y materiales del desprendimiento. En la geografía costera del mundo, existen numerosos ejemplos de la espectacularidad y diversidad de acantilados. Se elevan en muchos casos centenares de metros por encima de los océanos, en colosales formaciones esculpidas por el mar y por el tiempo. La acción de las olas sobre los acantilados, excava cuevas que a veces tienen numerosos túneles. Igualmente las rocas pueden ser horadadas, creando formaciones como los arcos o estructuras que sobresalen sobre el mar, como los farallones. Los materiales producto de la erosión son movilizados por las olas y por el flujo de las mareas, acercándolos a la costa o arrastrándolos mar adentro. En las zonas de las costas de poca pendiente, se acumulan arenas y gravas formando las playas, o bien se depositan en barreras estrechas, creando los cordones litorales. Otra formación asociada a la costa son las marismas, amplias depresiones de tierras y sedimentos que sufren inundaciones del agua del mar, originando un ecosistema de gran riqueza biológica. El viento es otro agente modelador, capaz de modificar el relieve y crear paisajes singulares, como los de las zonas desérticas o semidesérticas. El aire arrastra arena y polvo contra las rocas o el suelo, produciendo su desgaste, movilizando las partículas más finas y dejando los fragmentos rocosos que forman desiertos de piedras. Esta abrasión produce alveolos en algunos tipos de rocas y también es responsable de la formación de rocas fungiformes o con forma de setas, y de la creación de relieves aislados como los montes-isla. Las principales formas de acumulación de los sedimentos son las dunas, que se agrupan formando extensos campos, denominados ergs. Un ejemplo representativo de los grandes ergs es el desierto del Sáhara, situado en la franja norte de África. Es el desierto más extenso del mundo, formado de inmensos mares de arenas de centenares de kilómetros. Otro lugar en donde las dunas toman especial relevancia es en el desierto del Namib, en la costa de Namibia. Cuenta con las dunas más altas de la Tierra, que pueden llegar a tener una altura de 380 metros. De un inmenso mar de dunas se crearon hace millones de años unas importantes rocas sedimentarias en la meseta del Colorado. Esta capa de arenisca fue el estrato principal de unas formaciones rocosas que, después de un proceso de erosión, dio lugar a estos originales paisajes. El viento y el agua se encargaron de erosionar la arenisca, creando sinuosas y espectaculares formas coloreadas por los óxidos contenidos en sus capas. Un antiguo desierto de arena, creado por la sedimentación eólica, ha sido reciclado por la naturaleza para modelar estos monumentos naturales. Vamos a avanzar sobre este mismo tema y ahora veamos qué es la meteorización o también conocido como intemperismo. Y hoy les vengo a explicar sobre la meteorización o término también conocido como el intemperismo. La meteorización, también conocida como intemperismo, engloba un conjunto de procesos exógenos que provocan la alteración y digregación de las rocas. En sí, no solo de las rocas, sino todos los materiales que se encuentran expuestos a la superficie, que se encuentran expuestos al intemperismo o a la interperie. Cuando las rocas se encuentran en contacto con la atmósfera, pues, se produce este proceso, llamado meteorización. En la imagen se puede observar una roca que muestra diferentes indicios de haber sido afectada por la meteorización. Cuando hablamos sobre meteorización, se nos viene esta pregunta a la cabeza. ¿Por qué se meteorizan las rocas? La respuesta a esta pregunta, en términos un poco sencillos, se puede explicar con este ejemplo. Las rocas, cuando se compactan, cristalizan sus minerales, soportando temperaturas y presiones en el subsuelo, temperaturas y presiones altas, debidas a la carga litostática que tienen por encima estas rocas. Luego, al ser expuestas a la superficie, estas condiciones son muy diferentes a las condiciones de formación y comparativamente hostiles. Y, por tanto, la respuesta de la roca será cambiar de manera gradual. Esto es lo que conocemos como meteorización, el cambio de manera gradual que produce la roca para adaptarse a las nuevas condiciones de temperatura y presión de la superficie, que son totalmente diferentes a las condiciones de temperaturas y presiones muy altas de formación de las rocas. La meteorización se produce de dos maneras diferentes. Tenemos dos tipos de meteorización. Una, cuando la roca es desintegrada o afectada mecánicamente, se llama meteorización mecánica. Y otra, cuando es descompuesta o alterada químicamente, se conoce como meteorización química. Estos dos procesos pueden producirse conjuntamente. No son procesos aislados totalmente. En la mayoría de los casos en la naturaleza, pues se producen en conjunto la meteorización mecánica y la meteorización química. Para empezar, con la explicación de los tipos de meteorización, les voy a hablar sobre la meteorización mecánica. Esta se lleva a cabo por fuerzas físicas que rompen la roca en trozos cada vez más pequeños, pero con esta condición, sin modificar la composición mineral de la roca. En la naturaleza, tenemos cuatro procesos físicos importantes que inducen a la fragmentación de la roca. Los cuales son fragmentación porelada o también conocida como gelifracción, descompresión, expansión térmica y actividad biológica. La actividad biológica puede separarse e incluirse en un grupo aislado de meteorización denominado meteorización biológica. Pero como la meteorización biológica produce cambios físicos en las rocas, entonces también se incluye en la meteorización mecánica o física. La mayoría de los autores lo incluyen en este grupo de meteorización. La acción de los agentes erosivos también pueden actuar como meteorización mecánica. Los agentes erosivos son el agua, el hielo y el viento. Y aunque se consideran fuera de la meteorización debido a que son agentes erosivos, pues estos agentes retiran y desintegran los materiales rocosos. Por tanto, también producen meteorización mecánica o física a las rocas. Para empezar a hablarles de los tipos de meteorización mecánica, voy a empezar con la fragmentación por hielo. Y para entender este tipo de meteorización, pues debemos saber que el agua tiene una propiedad única y característica. Esta propiedad es que se expande en 9% de su tamaño cuando ésta se congela. Como consecuencia, entonces, el agua en un espacio confinado va a ejercer una tremenda presión entre las paredes. Esto influye directamente en la fragmentación por hielo. Ya que el agua percola en las rocas, como podemos ver en esta imagen, incluyéndose dentro de las fracturas, dentro de las diaclasas, las grietas, los poros de la roca. Y a lo que aumenta su volumen, genera un efecto cuña por la inmensa presión. Y después de muchos ciclos de congelación, de hielo, congelación de hielo, la roca se rompe en fragmentos muy angulares. Este proceso también es conocido, como ya les dije, como gelifracción. Y es un proceso común en regiones templadas, frías y montañosas. El segundo proceso de meteorización mecánica es la de descompresión. Este proceso se da cuando grandes cuerpos ignios quedan expuestos a la meteorización, generando capas semejantes a la de una cebolla, como se muestran en la imagen. Todas estas capas, como pueden ver. También estas capas se denominan lajiamientos. Esto ocurre debido a la gran reducción de presión que se produce cuando la carga litostática, que se encontraba tapando o que se encontraba por encima del cuerpo ignio, fue erosionada, generando un proceso denominado descompresión. Otro tipo de meteorización mecánica es la expansión térmica. Este tipo de meteorización se produce en lugares donde los cambios de temperaturas son extremos, en particular en los desiertos cálidos, donde por el día podemos tener una temperatura de 30 a 40 grados y por la noche podemos tener temperaturas de 0 hasta menos 10 grados. El calentamiento produce la expansión y el enfriamiento, la contracción de la roca. La dilatación y reducción repetida diariamente genera tensión sobre la capa externa de la roca hasta llegar a la fatiga y producir fracturas. Otro ejemplo de cómo puede producirse este fenómeno es debido a los incendios espontáneos o inducidos en los bosques. Tenemos un incendio, producimos calor en la roca y luego si hace frío en la noche, pues vamos a producir esta expansión y dilatación. Expansión y dilatación produciendo fractura en las rocas. Las actividades de los organismos, entre ellos las plantas, los animales excavadores y los seres humanos, también llevan a cabo meteorización. Las raíces de los árboles crecen entre las fracturas buscando el agua y los nutrientes. Conforme van creciendo, resquebrajan la roca. Los animales excavadores descomponen aún más la roca desplazando el material a la superficie y dejando zonas expuestas donde los procesos físicos y químicos pueden actuar con mayor efectividad. Los organismos de la descomposición también producen ácidos que contribuyen a la meteorización química. El efecto de los humanos, pues el efecto más notable, un ejemplo de ello es cuando se han volado cantidades enormes de roca en busca de minerales en la minería o para la construcción de carreteras. La meteorización química engloba todos los procesos que descomponen los componentes de las rocas y la estructura interna de los minerales. Durante esta transformación, la roca original se descompone en sustancias que son estables a las condiciones de presión y temperatura superficial, a las condiciones de presión y temperatura atmosférica. Por consiguiente, los productos de la meteorización química se mantendrán inalterados siempre y cuando permanezcan en un ambiente similar al que se formaron. La meteorización química se divide en cuatro procesos. Disolución, oxidación, hidrólisis y carbonatación, que les voy a explicar adelante. La disolución de las rocas es un proceso que consiste en la disociación de las moléculas en iones, gracias a un agente disolvente que en este caso va a ser el agua. Exactamente igual como se disuelve el azúcar en el agua lo hacen ciertos minerales y pues uno de los minerales más hidrosolubles es la alita. Por tanto, las evaporitas son las rocas más sensibles a la disolución. Algunas veces el agua puede tener compuestos ácidos, haciendo que otras rocas como las calizas sean fácilmente atacadas. Por otra parte, las aguas cuando son muy alcalinas atacan eficazmente las rocas silicias. La oxidación es otro proceso de meteorización química que se produce por el contacto de las rocas que en su composición contenga minerales que se puedan combinar con el oxígeno que se encuentra en el aire. La más común es cuando se combina el oxígeno con el hierro para formar óxido férrico. Este es el mecanismo de meteorización química pues más conocido o más generalizado, pero el de menos trascendencia morfológica, ya que no penetra más que unos milímetros dentro de la superficie de la roca. La hidrólisis es el mecanismo de meteorización química más importante debido a que es el más común de los procesos de meteorización química. Es una reacción que se produce entre el agua y algunos minerales, principalmente los silicatos. Y como sabemos, los silicatos son la mayoría de los minerales formadores de roca. Entonces, por tanto, es la importancia de este proceso. Este proceso es una reacción que consiste en que los cationes de los minerales, entre ellos el calcio, el hierro, el sodio, el potasio, el aluminio, entre otros, son reemplazados por el hidrógeno cuando las rocas se encuentran en contacto con el agua ácida. Al introducirse el hidrógeno en la estructura cristalina, se destruye la disposición ordenada original que tienen los átomos, la estructura ordenada de los minerales, y por tanto se descomponen. Uno de los minerales más propensos a este tipo de meteorización es el feldespato potásico, que al descomponerse genera un mineral de arcilla, denominado caolinita. Los minerales de arcilla son en general los productos de la descomposición por meteorización química, por lo que son muy estables a las condiciones que predominan en la superficie, en las condiciones de presión y temperatura atmosféricas. La carbonatación es un proceso que consiste en la capacidad que tiene el dióxido de carbono de disolverse en el agua. El agua carbonatada reacciona con las rocas, cuyos minerales predominantes sean el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio, minerales característicos de las rocas calizas. Por lo tanto, este proceso de meteorización afecta principalmente a estas rocas, generando los paisajes cársticos, como lo son las cuevas. ¿Cuáles son los factores que influyen en la meteorización de las rocas? Entre ellos, se obtienen tres de gran importancia, que son las características composicionales de las rocas, el clima en que se encuentren estas rocas y la meteorización diferencial. El primer factor que afecta a la velocidad que se meteoriza a las rocas son sus características composicionales, que en general engloban todos los rasgos químicos de las rocas. Además, también es importante nombrar las características físicas, como fracturas y aclasas, ya que estas influyen en la capacidad que tiene el agua para penetrar las rocas. Los factores climáticos, en particular la temperatura y la humedad, son los que más afectan en el proceso de meteorización de una roca. La alta humedad y baja temperatura aumentan la meteorización mecánica, dando lugar a ciclos de congelación y de hielo. Por otra parte, el ambiente óptimo para la meteorización química es una combinación entre ambientes cálidos y humedad abundante. Las masas rucosas no se meteorizan de manera uniforme. En la imagen, es bastante claro cómo en una zona se meteorizó en mayor cantidad que en otras. Como pueden ver, en esta zona, pues se meteorizó mucho más que en esta zona. Esto es por diversos factores. Uno de ellos es la heterogeneidad de las rocas. Es muy difícil encontrar en la naturaleza un material completamente homogéneo. Por tanto, la variación en la composición de las rocas es un factor importante para que se meteoricen en algunos lugares más que en otros. Otro factor es el número y espaciamiento entre las diaclasas y facturas. Este también puede afectar o ser un factor significativo en la meteorización diferencial de las rocas. El proceso de meteorización química y mecánica Hemos visto que hay varios procesos de meteorización química y mecánica particularmente. Ahora vamos a ver qué fue este proceso de la gran oxidación que ocurrió en nuestro planeta. La gran oxidación, o simplemente GOE en inglés, fue un cambio medioambiental muy importante que ocurrió probablemente durante el periodo sidérico, a comienzos de la era paleoproterozoica, hace unos 2.400 millones de años, y que tuvo como consecuencia el depósito de una gran cantidad de hierro oxidado, que hasta entonces había permanecido disuelto en las aguas oceánicas. Dada la importancia del oxígeno en este cambio medioambiental, a este evento también se le suele denominar crisis del oxígeno, revolución del oxígeno o catástrofe del oxígeno. Los primeros organismos fotosintéticos que existieron realizaban la fotosíntesis anoxigénica, en la cual no se desprende oxígeno, tal y como hacen en la actualidad las bacterias verdes del azufre o las bacterias púrpuras. Pero cuando surgieron los primeros organismos capaces de realizar la fotosíntesis oxigénica, como las cianobacterias productoras de los estromatolitos, hace unos 2.800 millones de años se empezó a producir oxígeno molecular, el O2, en grandes cantidades, que fue lentamente invadiendo la atmósfera y los océanos. La emisión de tal exceso de oxígeno al medioambiente provocó una crisis ecológica para la biodiversidad de la época, pues el oxígeno era tóxico para los microorganismos anaerobios dominantes por aquel entonces. Mientras esto ocurría, el oxígeno que se iba produciendo se consumía en diversas reacciones químicas que tenían lugar en los océanos, pues reaccionaba principalmente con el hierro y generaban minerales, tales como la magnetita o el hematites, que precipitaban y se depositaban en los fondos oceánicos y de aguas continentales. El agua, que hasta aquel entonces había sido de color verde debido al hierro disuelto en ella, empezó a perderlo, lo que llevaría a adoptar su coloración azulada actual. La prueba de este fenómeno se encuentra en las antiguas rocas que contienen enormes formaciones de hierro bandeado, procedentes de la oxidación del hierro presente en el océano y que en la actualidad constituyen los principales yacimientos de hierro explotados comercialmente. Otra consecuencia importante fueron los cambios climáticos subsiguientes. La generación de metano atmosférico se debía en buena parte a los organismos anaerobios, los cuales sufrieron descensos poblacionales debido al aumento del oxígeno molecular atmosférico. Por otro lado, el metano, frente al oxígeno molecular y la radiación ultravioleta, se oxida rápidamente, generando dióxido de carbono. Este cambio de metano a dióxido de carbono en la atmósfera reduciría de forma considerable la temperatura global, ya que el potencial de efecto invernadero del metano es varias veces mayor que el del dióxido de carbono. Este descenso drástico de la temperatura desencadenaría la glaciación uroniana, ocurrida hace entre 2.400 y 2.100 millones de años aproximadamente. Sin embargo, esta drástica transformación también ofreció una nueva oportunidad para la diversificación biológica, así como enormes cambios en la naturaleza de las interacciones químicas entre las rocas, la arena, las arcillas y otros sustratos geológicos, y la atmósfera, los océanos y otras aguas superficiales. A pesar del reciclado natural de la materia orgánica, la vida se había mantenido enérgicamente limitada, hasta la amplia disponibilidad de oxígeno. Este avance en la evolución del metabolismo aumentó en gran medida el suministro de energía para los organismos vivos, produciendo un impacto ambiental global. Desde el momento en el que los primeros organismos fotosintéticos oxigénicos comenzaron a producir oxígeno, hace unos 2.800 millones de años, hasta el momento que se produjo la gran oxidación, debido a un rápido aumento del oxígeno atmosférico, hace unos 2.450 millones de años, hubo un retraso de unos 300 a 350 millones de años. Aunque las causas exactas de este desfase temporal son desconocidas, existen varias hipótesis para intentar explicarlo. La primera de estas hipótesis, llamada gatillo tectónico, explica que la acumulación de oxígeno en la atmósfera tuvo que esperar a que se produjeran una serie de cambios tectónicos en la anatomía de la Tierra. Es decir, que requería de una serie de cambios importantes en el contexto geológico para poder llevarse a cabo. Estos cambios consistían básicamente en 1. La rotura del supercontinente Kenorland, en varias masas continentales más pequeñas, proceso que empezó hace unos 2.500 millones de años, y 2. El consecuente aumento de la expansión de las plataformas continentales, a lo largo de las nuevas líneas de costa y mares someros que se generaban, en la que los compuestos orgánicos de carbono reducidos pudiesen llegar a los sedimentos y ser enterrados, y los organismos fotosintéticos, como las cianobacterias, se extendiesen por doquier y proliferaran, invadiendo las nuevas zonas de plataforma. Otra hipótesis es la que defiende que el metano atmosférico, abundante en la época debido a la dominancia de organismos anaerobios, también fue una trampa importante para el oxígeno molecular, ya que oxida rápidamente al dióxido de carbono en presencia de la radiación ultravioleta. Una teoría más reciente es la de la estabilidad, que pretende explicar los 300 millones de años de retraso mediante un modelo matemático de la atmósfera, que reconoce que la protección contra la radiación ultravioleta disminuye la tasa de oxidación de metano una vez que los niveles de oxígeno son suficientes para formar una capa de ozono. Esta explicación propone un sistema con dos estados estables, uno con un menor contenido de oxígeno atmosférico, un 0.02%, y otro con mayor contenido de oxígeno atmosférico, hasta el 21% o más. La gran oxidación puede entenderse entonces como un interruptor entre los estados atmosféricos estables, inferior y superior. Por último, otro factor que puede explicar el retraso en el enriquecimiento de oxígeno en la atmósfera puede haber sido debido a la producción fotosintética de hidrógeno molecular, que primero se almacenaría en la atmósfera, impidiendo el llenado de oxígeno, antes de perderse lentamente en el espacio. Fuera como fuere, la gran oxidación es uno de los grandes eventos geológicos a tener en cuenta en la historia de la Tierra. Uno de los procesos más importantes que vemos en la meteorización química es hoy en día la oxidación. Nosotros dejamos una pieza de fierro en el temperie, pues vemos que poco a poco va cambiando su composición. El día de hoy hablaremos sobre ¿Por qué se oxidan los metales? Cronómetro Comencemos La corrosión es causada por una reacción redox, que en realidad son dos reacciones simultáneas, reducción y oxidación. Una reacción de reducción se produce cuando algunos átomos o moléculas ganan electrones. La oxidación es donde otros átomos o moléculas pierden electrones. Reducción-oxidación Redox Un ejemplo común de la corrosión es la oxidación que le sucede al hierro. Solo se necesitan tres ingredientes para el óxido. Un ánodo, el hierro, que fácilmente cede los electrones. Un cátodo, el oxígeno, que acepta fácilmente esos electrones. Y por último, se necesita de una solución electrolítica, que transfiera iones entre el cátodo y el ánodo. Es por eso que algunos objetos metálicos se oxidan después de haber quedado expuestos a la lluvia, ya que el agua es la solución electrolítica que ayuda a la oxidación. Una vez que se producen estas reacciones redox, el hierro se convierte en óxido férrico hidratado u óxido. A su vez, la forma oxidada de algunos metales es el estado termodinámicamente favorecido, lo que significa que preferirían estar oxidados todo el tiempo. El diálogo El diálogo Ahora vamos a ver uno de los procesos de meteorización química más importantes y más extendidos en la corteza terrestre y la principal causa de generación de arcillas. Tiempo para divertirnos con la etimología. Hidro significa agua. Lisis significa cortar. Entonces, hidrólisis significa cortar el agua. Bueno, más o menos. Se trata de una reacción química en la cual el agua está presente y el enlace de otra molécula se rompe. Con lo cual, podemos imaginarlo como agua, cortando el enlace abierto de la molécula. Más claro, ni el agua. Veamos un poquito más este tema de la hidrólisis. La hidrólisis, primero, el grupo mineral más común, el de los silicatos, se descompone sobre todo mediante el proceso de hidrólisis. Es decir, los silicatos se parten, se cortan a través de la hidrólisis y que consiste básicamente en la reacción de cualquier sustancia con el agua. Eso es la hidrólisis. Igualmente, la hidrólisis de un mineral podría tener lugar en agua pura conforme algunas de las moléculas de agua se disocian para formar los iones muy reactivos hidrógeno e hidróxilo. Entonces, son los iones de hidrógeno los que atacan y sustituyen a otros iones positivos encontrados dentro del cristal, dentro de este cristal de los silicatos. Con la introducción de los iones hidrógeno en la estructura cristalina, se destruye la disposición ordenada original de los átomos y se descompone el mineral. Entonces, cuando está cristalizado, esto ocurre, pero en ocasiones, cuando es vidrio, es más fácil porque las uniones son menos rígidas. Entonces, en la naturaleza, el agua contiene normalmente otras sustancias que contribuyen con iones hidrógeno adicionales y esto acelera de manera importante la hidrólisis. La más común de esas sustancias es el dióxido de carbono que se disuelve en el agua para formar ácido carbónico. Entonces, la lluvia disuelve algo de dióxido de carbono de la atmósfera y de la materia orgánica en descomposición y todos estos adquieren a medida que el agua se infiltra a través del suelo. Se van adquiriendo mayor cantidad de iones. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la hidrólisis comienza a partir. Entonces, aquí vamos a ver algo brevemente. Aquí tenemos un feldespato potásico. Cuando llega ácido carbónico que ya vimos que es también del dióxido de carbono disuelto y además le agregas agua, entonces se produce una cosa que es una caolinita. La caolinita es una arcilla más en disolución en solución, perdón, ión de potasio, ión de bicarbonato y algo de sílice disuelto. Estos escurren y se van más lejos y terminan formando otro tipo de rocas que ya veremos después. Pero lo importante es que aquí se queda la caolinita que es la arcilla. Entonces, tenías feldespato que era parte de la roca con el ácido carbónico más el agua poco a poco se va convirtiendo en arcilla. Esto es importante mencionarlo, en esta reacción los iones de hidrógeno atacan y sustituyen a los iones de potasio en la estructura del feldespato y alteran así la red cristalina. Una vez retirado el potasio está disponible como nutriente para las plantas y se convierte en la sal soluble bicarbonato potásico que puede incorporarse en otros minerales o se transporta al océano. Entonces, el suelo entre otras cosas este proceso de descomposición de las rocas va formando también sustancias que pueden servir de nutrientes a las plantas. Entonces, esto como verán no es un proceso inmediato, puede tardar muchos, muchísimos, millones de años incluso. Ahora, por otro lado, esto que ven acá ya lo habíamos visto en mis cillas, estas son caolinitas. El producto más abundante de la descomposición química de los feldespatos potásicos es un mineral de la arcilla llamado caolinita. Los minerales de la arcilla son los productos finales de la meteorización y son muy estables a las condiciones que predominan en la superficie. Por consiguiente, los minerales de arcilla constituyen un porcentaje elevado del material orgánico de los suelos. Además, la roca sedimentaria más abundante que se conoce como lutita, eso ya lo veremos después, contiene una elevada proporción de minerales de arcilla. Estas son arcillas muy compactadas. Lo veremos después. Estas son las lutitas, ahí están, son arcillas que están literalmente compactadas. Hemos visto algo de oxidación, hidrólisis. Ahora vamos a ver qué es esto de la disolución. Muchos muchos ya sabéis que yo soy español y en España hay muchas zonas con distintos tipos de piedra, pero la más abundante es la calcárea y esa es la que vamos a utilizar en el vídeo de hoy. La roca calcárea es mayormente un tipo de roca sedimentaria y es muy típica en España, entonces vamos a utilizarla en el experimento de hoy. Básicamente os voy a enseñar cómo identificar si es calcárea o no. Vamos a coger esta por ejemplo. Este experimento es bastante simple. Una vez limpia la roca, libre de tierra, de arena y de todo tipo de impurezas, vamos a colocarla encima de un plato. Luego, con un botero vamos a ir echando gota a gota una disolución de salfumán o de ácido clorhídrico o de agua fuerte según se llame en vuestra localidad. Entonces, si se nos forma una efervescencia, unas burbujas en nuestra piedra es que efectivamente estamos hablando de una roca de tipo calcárea. Entonces, ¿esto por qué sucede? Para poder entender esto tenemos que saber que la composición química mayoritaria de una roca caliza o calcárea es carbonato de calcio, básicamente carbonatos. De modo que si cogemos por ejemplo el carbonato cálcico y lo mezclamos con ácido clorhídrico, el salfumán en este caso, nos va a dar como producto cloruro cálcico y ácido carbónico. El ácido carbónico es inestable por sí mismo y descompone in situ a agua y CO2 y el CO2 es un gas y por eso vemos ese burbujeo al echar nuestras gotas de ácido. Así que chicos... Bueno, entonces hemos visto cómo reaccionan estas rocas sedimentarias con los ácidos. Entonces vamos a hablar de la disolución de las rocas y cavernas que se forman, cómo se puede identificar este riesgo geológico y algunas formas para remediarlo. En la parte de arriba voy a colocar en la serie de vídeos que estamos haciendo sobre riesgo geológico para estar completamente agrupados y de esa forma los puedan ver uno después del otro. Está en una lista específica con lo cual no están mezclados con todos los demás. Vamos entonces a hablar y a profundizar un poquito qué es una roca soluble. Los terrenos que son susceptibles a la meteorización química rápida de roca son los que están formados por alita, sal de roca, por ejemplo, como los hay en Colombia, el yeso, la creta que vulgarmente se le llama tiza y la roca caliza y la dolomita. Como vemos, estamos hablando de terrenos que se meteorizan químicamente de forma muy rápida y que están compuestos por sustancias que suelen ser disueltas por el agua. Vamos entonces a profundizar un poquito más en el tema de la roca soluble. Esta roca soluble cuando se combina con el flujo de agua hace que se produzca una disolución de esta roca de forma rápida formándose en numerosas cavidades. De la misma forma las cavidades que existen o que son antiguas que están rellenas de suelo suelen ser bastante peligrosas para las fundaciones y para las excavaciones porque son materiales normalmente muy blandos y están muy saturados. Ahí abajo a la mano derecha vemos un accidente que ocurrió en la ciudad de Guatemala en la cual hay una disolución del terreno y se forma una dolina bastante profunda. Esa dolina imagínense el tamaño que tiene y ven el tamaño comparativo con los edificios. Por lo tanto es un riesgo geológico que hay que analizar muy bien porque es muy importante. abajo les voy a dejar una serie de referencias que tratan de este tema para que ustedes las puedan consultar con más profundidad en la cual se muestra la subsidencia las dolinas lo que ocurre por ejemplo en la Florida un texto muy interesante y un libro general del profesor Fred Bell de riesgo geológico que están colocados abajo. Cuando me refiero abajo quiero decir donde le coloca debajo del vídeo donde dice mostrar más si le da clic a ese botoncito automáticamente le abre una ventana en la cual solemos colocar más información que es complementaria al vídeo colocamos también referencias que se pueden descargar y algunas veces libros y otros elementos que complementan a esta presentación. Vamos a seguir entonces. Las fórmulas químicas de la disolución de estos tipos de rocas son las siguientes para la alita fíjense que tiene dos veces cloro de sodio más dos veces de agua forma NaOH cloro que se que se que convierte en un gas e hidrógeno también entonces ven que al echarle agua a esta roca pues ven lo que se produce es una sustancia que es bastante agresiva igualmente esta es la reacción química para el yeso la reacción química para el yeso es una reacción que ocurre en la que en vez de absorber el agua la desprende entonces es una reacción que es bastante complicada hay un comportamiento de los materiales bien difíciles o sea cada vez que veamos alita yeso o creta o caliza tenemos que tomar en cuenta que estas reacciones pueden hacer que rápidamente se disuelvan la roca algunas se convierten en formas de gases y otras inclusive nos dan agua ven que son unas reacciones bastante negativas desde el punto de vista geotécnico porque perdemos la resistencia y la masa se transforma rápidamente entonces en este apartado me gustaría que colocaran en la parte de abajo en los comentarios que norma de su país trata el tema de las rocas solubles e igualmente si hubiera una página web que fuera una referencia ayudaría mucho a los que vieran este vídeo en el futuro a complementar lo que se presenta aquí lo digo así porque en las normas que normalmente manejo no lo he encontrado excepto en el Eurocódigo 7 que les voy a dejar también abajo para que lo puedan descargar en la parte del segundo el segundo grupo de normas de Eurocódigo 7 en la cual habla de la investigación geotécnica explica cómo se debe analizar y qué cosas debemos mirar ahora bien las normas en general no lo he encontrado si ustedes conocieran en su país por favor déjenlo abajo aquí abajo le apreciaría muchísimo que lo hicieran e igualmente si les gustan nuestros vídeos denle dedito para arriba para que el sistema pues lo reconozca vamos entonces a hablar un poquito de la detección de este tipo de riesgo geológico la localización de estos depósitos suele ser conocida por lo que en la etapa del estudio de gabinete que debe hacerse previo a todo estudio de suelo se puede conocer la existencia de ese tipo de riesgo geológico si uno mira los mapas geológicos también se puede no solamente los depósitos de Alita Yeso Creta Caliza o Dolomía no solamente están indicados en los mapas geológicos sino también se pueden detectar mediante el estudio de fotografías aéreas como vemos aquí a la mano derecha entonces si el sitio donde ustedes están trabajando no tiene ese mapa geológico donde indique las características de las rocas en la superficie pues tranquilamente mirando las fotografías aéreas que hoy en día son disponibles de una forma muy económica y sencilla ahí podemos estudiar la presencia de este riesgo a escala por ejemplo para manejar una obra vial o para un desarrollo de una urbanización también la detección se logra cuando se hace estudio geofísico en principio la técnica por ejemplo la sísmica cuando hacemos el ensayo cross hall la detecta muy bien porque al tener dos perforaciones enviar una onda sísmica y recogerla en otro lado cuando hay un cambio de velocidad muy grande con respecto a los otros elementos o sea que la velocidad se reduce un montón o a veces la onda no llega directamente sino llega lateralmente ahí hay la presencia de una sustancia blanda o inclusive de aire la resistividad eléctrica también a través de la topografía eléctrica funciona muy bien aquí abajo en el ejemplo que tenemos señalados ahí aquí hay dos secciones en las cuales ven que la resistividad de la de la dolina y la resistividad de los materiales que están llenos es muy muy diferente inclusive es sumamente alta con respecto al contorno en la parte de arriba voy a dejarles un vídeo donde nosotros analizamos la geofísica aplicada a los deslizamientos que complementa este que está aquí y puede ser útil el georadar también es útil a bajas profundidades para detectar este tipo de riesgos geológicos ¿cuáles son las posibles soluciones para este tipo de riesgos? la remediación de este tipo se puede lograr mediante en primer lugar el control del flujo del agua si nosotros controlamos el flujo de agua subterráneo y el flujo de agua superficial de una forma racional evitamos la causa raíz de este fenómeno con lo cual es una medida sumamente importante ahora bien cuando ya ha ocurrido el desgaste de la roca pues las cavidades que se aparecen se suelen rellenar con concreto o con mortero y cuando hay cavidades más pequeñas se puede colocar por ejemplo un refuerzo con geomalla una losa pilotada o una losa de cubrimiento en la fotografía en la parte superior donde tenemos la casa vemos que ahí hay unos pilotes helicuidales que se han colocado como una medida atravesando la zona de Kars y se ha cimentado en la parte inferior y en la fotografía de abajo vemos las inyecciones de compactación que por cierto arriba les voy a colocar un vídeo que hemos hecho en una presentación en vivo sobre esta metodología de mejora del terreno que es muy útil para este tipo de problemas para solucionarlos una vez que ocurren y que no son de unas grandísimas dimensiones en el caso de que este problema sea de dimensiones grandes normalmente presenta la ruina de la obra entonces es un riesgo biológico que hay que estudiar muy bien y analizarlo en profundidad para evitar a toda costa encontrarnos en una situación en la cual este riesgo nos afecte bueno amigos aquí ven una fotografía de una casa arriba de una dolina miren la catástrofe o sea el hundimiento completo de la casa estos fenómenos ocurren además de una forma súbita cuando hay lluvias por ejemplo o hay un cambio en el nivel freático subterráneo fíjense en la dimensión de lo que estamos hablando y de la importancia de estudiarlo con profundidad hasta aquí hemos visto que la oxidación la hidrólisis y la disolución pueden alterar las rocas pero ¿qué producen al final de cuentas? las rocas son agregados naturales y minerales aquí podemos observar una roca muy famosa el granito tanto en una muestra de mano normal como en una roca pulida puesta en una fachada podemos observar que está formado por diferentes granos aquí estos granos negros que son de micas unos granos blancos que son de fel de espato y unos granos de corlocorris que son de cuarzo cuarzo, fel de espato y mica son los minerales que forman esta roca llamada granito sin embargo el suelo es un material mucho más suelto con menor grado de cohesión que tiene capacidad para absorber agua y que sobre él se asienta la vida vegetal aquí tenemos una diferencia de una roca el granito y de un suelo que como luego veremos este suelo procede de un granito anterior esto es roca esto es suelo encima de la roca solo crecen pequeñas manchas de líquenes mientras que encima del suelo crece una vegetación más o menos abundante vamos a ver lo que es la materialización y los tipos que existen la materialización es el proceso que convierte las rocas en suelo todos los suelos provienen tras un periodo geológico relativamente breve de una roca que se ha alterado aquí podemos observar una roca fresca se den una roca fresca la roca que no ha sido alterada por la materialización y como poco a poco conforme van pasando los miles o centenares de años se va convirtiendo en una roca perdón en un material completamente suelto que ya lo vamos a denominar suelo la materialización se puede estudiar muy bien en rocas que han sido puestas a la intemperidad de hace poco tiempo aquí por ejemplo tenemos dos lápidas una puesta hace más tiempo que otra esta pone aquí 1990 esta es bastante más antigua y encima de esta lo que ha pasado es que se ha empezado a desgargar vemos aquí como se va rompiendo como va soltando granos y como encima de estos granos poco a poco está creciendo en musgo esto dentro de unos centenares de años pues igual se ha convertido ya en una simple montaña de material suelto y ha dejado de ser una roca aquí vemos lo mismo en una columna de un monasterio como esta roca poco a poco se disgrega se convierte en material suelto que se va cayendo y que va haciendo que la columna deje de tener la forma que originalmente tenía la meteorización es producida por los agentes atmosféricos de hecho se llama meteorización igual que meteorología porque son los agentes atmosféricos los que la afectan la roca poco a poco se va alterando por la acción de los agentes geológicos externos sobre todo en la atmósfera y va desgregándola y convirtiéndola en un suelo por lo tanto cuanto más abajo más roca entera nos vamos a encontrar y cuanto más arriba más roca alterada y meteorizada nos vamos a encontrar aquí lo podemos observar roca prácticamente sin alterar y aquí roca cada vez más alterada roca prácticamente sin alterar roca cada vez más alterada que se ha convertido ya en suelo y en suelo los tipos de meteorización los podemos dividir en dos grandes grupos la física en la cual no hay cambio mineralógico y la química en la cual se producen cambios de los minerales o la composición química del material vamos a estudiarlo rápidamente el primer factor o el primer mecanismo para la meteorización física es la gelivación la gelivación se produce en zonas donde se produce un paso rápido o frecuente de agua líquida a hielo en principio el agua se introduce por las gritas que pueden existir en una roca al congelarse y aumentar un 9% del volumen del hielo con respecto al agua líquida produce una presión grande y esta presión grande lo que hace es romper los materiales y convertirlos en fragmentos cada vez más pequeños aquí tenemos una roca con una gran grieta que ha podido romperse por gelivación la gelivación también se llama crioclasticidad aquí también tenemos una grieta y esto es zona y este tipo de materialización es típica de zonas de alta montaña y zonas alrededor de los de los polos cuando se produce una rotura por este mecanismo que hemos visto muchas veces se sueltan bloques más o menos grandes y estos bloques caen al caer se forma una acumulación de piedras que son acumulaciones de piedras con los cantos angulosos que se denominan canchales aquí podemos ver al pie de este acantilado de roca como se forman aquí montones y montones de piedras que han caído de la parte de arriba y estos son canchales desde el aspecto de un canchal obsérvese que las piedras son completamente angulosas ya que se han producido por rotura parecida como se habría producido la rotura al darles un martillazo canchal otro fenómeno que produce metodalización física es la bioclasticidad generalmente un pequeño árbol puede empezar a introducir sus raíces a través de pequeñas grietas de la roca pero conforme va pasando el tiempo al ir creciendo en tamaño y en grosor estas raíces lo que hace es levantar la roca y resquebrajarla lo que hace es favorecer el ensanchamiento de grietas que ya existían previamente otro fenómeno muy frecuente es la termoclasticidad la termoclasticidad se produce en zonas donde los cambios de temperatura entre el día y la noche son frecuentes lo cual es muy típico de los climas desérticos durante el día se produce la dilatación de la roca y durante la noche o durante un momento nublado se produce la contracción podemos pasar de 60 grados a 10 grados de 60 grados a 10 grados en el mismo día con lo cual esto va provocando que las dilataciones diferenciales de los diferentes minerales de la roca produzcan la rotura final de la roca aquí tenemos por ejemplo unos cantos que se ve que se han roto en lajas aquí este canto igual se ha roto en lajas aquí este descamado de rocas del desierto es muy típico también producido por estos cambios de temperatura se ve como esto se nos va llenando de lajas y buena parte del pavimiento desértico que tiene este aspecto de rocas fracturadas se debe precisamente a la termoclasticidad el desierto aunque lo tenemos muy diseñado mentalmente en las películas como desertos de arena fundamentalmente estos son grandes reg grandes zonas de pavimento lleno de piedras angulosas esto es un ejemplo del suelo de Marte en el suelo de Marte también observamos piedras más o menos angulosas mezcladas con arena lo cual indica también que existe termoclasticidad en Marte si pasamos a la metodización química podemos estar hablando de la oxidación la oxidación es difícil de distinguir si no se hace en análisis pero aquí por ejemplo vemos un granito en su aspecto normal y aquí vemos granitos que debido a la acción del oxígeno del aire se ha producido la oxidación de cierta cantidad de minerales del hierro que pueda contener sobre todo de micas y por lo tanto va teniendo este color rojizo también ocurre la disolución la disolución ocurre sobre todo en la superficie de la roca como era de prever y lo que hace es ensanchar grietas que se han producido por la desagregación mecánica la disolución las moléculas de agua engloban moléculas del mineral del cual está constituida la roca y poco a poco se van disolviendo naturalmente no se disuelven las rocas como el azúcar o como la sal común se disuelven más lentamente pero con tiempo se van disolviendo de hecho van formando una especie de pequeños surcos pequeñas acanaladuras pequeños agujeros ensanchamiento de grietas que son debidas a la disolución de rocas duras tenemos esta roca dura que es una caliza y observamos estos pequeños surcos muy cortantes con los bordes muy cortantes que se denominan lapiaces y que son típicas de un proceso de disolución en estas rocas la materialización química va poco a poco atacando en principio a través de las grietas que tenía la roca preexistente lo que hace es ir alterando los alrededores de estas grietas y va atacando las zonas más o menos alrededor de zonas que quedan sin todavía atacar conforme va pasando el tiempo quedan zonas atacadas y zonas no atacadas por la materialización formando una especie de capas de cebolla la aparición de capas de cebolla es un síntoma típico de materialización química vemos que poco a poco abajo nos encontramos con la roca poco alterada y conforme vemos subiendo hacia arriba la roca cada vez más alterada y bolos que todavía están sin alterar si ahora por lo que fuera este material fuera arrastrado por el agua de lluvia por el viento etcétera nos encontraríamos con un paisaje de este estilo podemos imaginar que aquí hasta esta altura de aquí perdón aquí hasta esta altura de aquí pues esto era suelo y que aquí lo que ha ocurrido es que ha desaparecido el suelo y ha quedado el material de debajo del suelo esto se llaman tors y piedras caballeras como resultado de la alimentación obtenemos un suelo este suelo aquí tendríamos un suelo muy informado contiene materia mineral orgánica contiene aire retiene agua entre los poros que deja el material desgargado y por lo tanto gracias a estas peculiaridades y a otras más las plantas pueden crecer en él por lo tanto un suelo tiene materia mineral materia orgánica y una cantidad de poros que dependiendo de la cantidad de lluvia que le ha recibido el suelo puede estar más llena de agua o más llena de aire pero esto es a partir de los poros que deja el mineral y vamos para acabar a ver unos ejemplos de suelos aquí podemos ver la roca y como hacia arriba cada vez la roca está más alterada más alterada más alterada formando un suelo encima del cual crece vegetación una roca formando capas y aquí cada vez la roca como se ve más machacada en esta zona que en esta zona y aquí encima crece la vegetación aquí la roca que prácticamente lo único que tiene es el ensanchamiento de algunas gritas y como hacia arriba cada vez hay más gritas cada vez hay más pedazos pequeños cada vez está más rota creciendo vegetación y aquí lo mismo roca que además aquí se ve que perfectamente se ha oxidado una parte donde se ve cada vez más roca más rota más rota más rota y aquí creciendo la vegetación entonces hemos visto cómo se va transformando las rocas en otro tipo de sustancias en algunas ocasiones y en otros quedan simplemente fragmentadas vamos a ver qué es esto del suelo entonces agentes generadores de suelos seguramente alguna vez en tu vida te has preguntado ¿qué es el suelo? la respuesta es muy sencilla se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre biológicamente activa que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades de los seres vivos que se asientan sobre ella el esquema muestra el proceso evolutivo de la formación del suelo desde el momento en que la roca comienza a meteorizar hasta cuando el suelo es apto para la vida de la vegetación al proceso de formación y desarrollo de los suelos se le denomina edafogénesis pero ¿qué da origen a los suelos? todos los suelos tienen su origen directa o indirectamente de las rocas sólidas que se clasifican de acuerdo a su proceso de formación ellas son rocas ígneas las rocas sedimentarias y por último podremos encontrar las rocas metamórficas la corteza terrestre es atacada principalmente por el aire y el agua este proceso es llamado comúnmente como meteorización en roca la meteorización es la desintegración y descomposición de una roca en la superficie terrestre la meteorización favorece la desintegración física de la roca mala los mecanismos de ataque a las rocas pueden incluirse entre grupos meteorización física química y biológica primero desintegración mecánica ocurre una desintegración o ruptura en la roca este proceso no afecta la composición química ni mineralórica acá la roca se fractura y desgriega en materiales más pequeños lo cual facilita el proceso de erosión tipos de meteorización mecánica primero gelifracción en este proceso se la fragmentación de la roca debido a las tensiones producidas al congelarse al congelarse el agua contenida en sus grietas fracturas y poros la gelifracción ocurre especialmente en zonas polares subpolares y de alta montaña donde son frecuentes las oscilaciones por encima y bajo de los 0 grados también también se ha considerado este proceso dentro de los agentes de meteorización en desierto termoclase termoclase este proceso es la fisura de rocas como consecuencia de la diferencia de temperatura entre interior y superficie la diferencia día-noche es la causa en el día al calentarse la roca se dilata sin embargo por la noche al enfriarse se contrae al cabo de un tiempo termina rompiendo este proceso es importante en climas extremados con gran oscilación térmica entre el día y la noche entre otros encontramos la corrección este proceso es intenso en zonas ventosas y abunda la arena y escasea la vegetación la corrección consiste en el desgaste de las rocas causado por el impacto de los granitos de arena arrastrados por el bien y por último dentro del proceso de meteorización mecánica encontramos la hidratación afecta a las rocas debido a los minerales cuyos compuestos reaccionan con el agua como las rocas con un metamorfismo débil esquistos pizarras compuestos por silicatos aluminicos que al hidratarse se transforman en arcilla la hidratación es más eficaz cuanto mayor es la humedad la temperatura y la existencia de una cobertura vegetal también afecta a las evaporitas como la anidrita que con el tiempo se transforma en yeso segundo meteorización química proceso que consiste en la descomposición o rotura de las rocas por medio de reacciones químicas se debe a la eliminación de los agentes que cementan la roca e incluso afectan a los enlaces químicos del mineral es posible que en el proceso debido a las reacciones químicas se formen materiales nuevos las rocas se disgregan más fácilmente gracias a este tipo de meteorización ya que los granos de minerales pierden adherencia y se disuelven o desprenden mejor ante la acción de los agentes físicos tipos de meteorización química oxidación se produce por la acción del oxígeno cuando es liberado en el agua los sustratos rocosos de tonalidades rojizas y parduzcas se producen por la oxidación del hierro contenido en las rocas disolución el agua arrastra aquellos elementos que poseen las rocas solubles en agua principalmente las salinas como es el caso de la alita compuesta de sodio también llamada sal común algunos ejemplos de disolución pueden ser la alita y el yeso carbonatación el dióxido de carbono al disolverse en agua forma ácido carbónico cuando el agua carbonatada llega hasta las rocas que poseen átomos de calcio o magnesio forma compuestos como carbonato cálcico que son disueltos por el agua y posteriormente serán depositados en otros lugares tercero meteorización biológica algunos seres vivos contribuyen a transformar las rocas así las raíces de las plantas se introducen entre las grietas actuando de cuñas la vegetación provoca la ruptura de las rocas debido a la acción de sus raíces a su vez estas raíces también frenan procesos erosivos producidos por ejemplo por lluvias torrenciales al mismo tiempo se agregan sustancias que alteran químicamente las rocas como puede verse en la imagen la decoloración de la pared por la acción de los ácidos carbónico y de otros tipos nos muestra claramente este proceso también algunos animales como la lombriz de tierra las hormigas los topos etc. favorecen la alteración en situ de las rocas en la superficie a este tipo de alteración a veces química que realizan los seres vivos la llamamos meteorización externa efectos determinados seres vivos liberan al medio sustancias ácidas que dan lugar a cambios en las rocas entre estos destacamos las bacterias los hongos los líquenes y los extermentos de la sal la sal y la sal Un poco más sobre aspectos químicos de los suelos. La pregunta de qué es un suelo. Por supuesto que esta respuesta va a tener distintas definiciones dependiendo de la disciplina en la cual uno separe. En este caso nosotros vamos a hablar desde la química y por lo tanto vamos a tener una primera aproximación desde las sustancias que componen el suelo, tanto desde el punto de vista químico como físico. Partamos diciendo que el suelo es una mezcla heterogénea de sustancias químicas, que es una mezcla de sustancias orgánicas e inorgánicas, las cuales se encuentran en los tres estados de la materia. En el suelo tenemos tanto sustancias en estado sólido, como por ejemplo las rocas minerales, también tenemos sustancias en estado líquido, como la solución del suelo, producto del agua que este contiene y también tenemos sustancias en estado gaseoso. Existen gases mezclados con el suelo que son fundamentales para su fertilidad. El suelo es un estrato ambiental que tiene una vida propia, por así decirlo, tiene un depo de vida, tiene un proceso de formación. ¿Cómo se forma un suelo? Bueno, hay que entender que el suelo se forma mediante un proceso mediante un proceso que tiene una escala más o menos larga de tiempo. El hecho es que el suelo, son cinco factores los que influyen para formar el suelo. Factores topográficos, ¿no es cierto? También tenemos factores bióticos, el material primario del cual este suelo se sustenta, y el clima que es uno responsable de que este material primario se transforme en suelo. Y todo esto conjugado con el tiempo. El suelo toma mucho tiempo en formarse y cuando digo suelo, lo referimos en última instancia a una capa superficial que tiene la propiedad de ser fértil, o sea, de albergar vida vegetal. ¿Viene usted más o menos el típico proceso esquematizado de formación de un suelo? El suelo es un proceso que se forma por erosión. Primero tiene que haber una erosión de lo que es la roca para formar la arena, es decir, la componente inorgánica mineral, es la que se va desintegrando producto del clima, ¿no es cierto? Ustedes saben que el agua tiene la capacidad de penetrar los intersticios de la roca y como el estado sólido del agua ocupa más volumen que el estado líquido en condiciones normales, esa expansión del agua de estado líquido a estado sólido dentro de la piedra la resquebraja y la vida que se desarrolla sobre esa roca, por ejemplo animales que defecan, vegetales y animales que mueren y se descomponen, van formando una mezcla entre la roca desintegrada físicamente con la materia orgánica y esa mezcla que junto con el agua, ¿no es cierto?, es capaz de generar condiciones básicas para que se desarrolle la primera línea de lo que es la cadenotrófia que son los vegetales, ¿ok? Entonces podemos decir que el suelo necesita de una componente orgánica y de una componente inorgánica y agua para que se desarrolle la base de la cadenotrófica. Ahora, obviamente que dado que esto se desarrolla en la capa superficial, se van generando distintos horizontes o capas a lo largo de lo que es el suelo, ¿no es cierto?, donde la primera capa es la que alberga la fertilidad y las capas inferiores son las que le dan sustento a las capas superiores porque químicamente hay que entender que la capa superior es una capa que se va degradando. Por ejemplo, la materia orgánica en contacto con oxígeno y la luz solar se va oxidando y por lo tanto se va perdiendo. La arena se va también desintegrando, se va volviendo un polvo cada vez más fino y tiene que haber una base inferior que vaya restituyendo la capa superior de forma que le dé cierta continuidad. Los suelos, así como se forman, también se agotan y por lo tanto ese agotamiento, que es un agotamiento en términos químicos mayormente de oxidación, requiere cierta capacidad de regeneración. Como dijimos recién, la erosión es parte de la formación de un suelo. Los minerales bases que forman los suelos son erosionados físicamente a través del agua, la temperatura y el viento y en ese proceso de erosión y desintegración, ¿no es cierto?, como aparece en la figura, se van generando las pequeñas partículas que van generando la componente mineral del suelo. Es lo que se llama la arena, el limo o la arcilla. En la medida en que el agua va penetrando y va fracturando esta capa, ¿no es cierto?, se van generando las condiciones para que se mezcle con la materia orgánica y esa mezcla es la que le comienza a dar propiedades a esta capa superficial para que esta capa superficial albergue la vida. Vamos a ver más adelante cuáles son esas propiedades y por lo pronto estoy hablando de cómo se forma o cómo ocurre este proceso. Vamos a la química. Respecto a la componente inorgánica, podemos decir que los componentes del suelo son mayormente oxígeno y silicio, como aparece en este gráfico de torta. ¿Por qué? Porque químicamente la componente mineral del suelo, la componente inorgánica del suelo, son mayormente silicatos y aluminatos. Lo que se conoce como arena, que viene de la fragmentación del cuarzo, ¿no es cierto?, son un material que químicamente lo podemos definir como silicatos o aluminosilicatos, los cuales tienen la característica de que se albergan mayormente las capas superficiales del suelo. ¿Por qué? Porque las capas, perdón, las capas más profundas del suelo. ¿Por qué? Porque en las capas más profundas se alberga la ropa madre, la cual se va degradando y desintegrando químicamente para ir formando la arena y después mezclándose con materia orgánica. En esta figura se muestra cómo varía la componente mineral en función de la profundidad. ¿Qué es lo que muestra acá? Que el horizonte más profundo, que en este lado le llaman el horizonte C, es prácticamente roca mineral. O sea, no hay materia orgánica ahí, por razones obvias, porque estamos a profundidades muy grandes. Sin embargo, a la medida que vamos ascendiendo las distintas capas, vamos viendo que la componente mineral va disminuyendo, de 100 a 75, comienzan a aparecer la mezcla con agua, con gases, ¿no es cierto? La componente mineral va disminuyendo a 70, a 50, comienza a aparecer ya la materia orgánica, ¿no es cierto? Para llegar a la componente más superficial, que es mayormente materia orgánica con gas. Ahí tienen los temas más los estratos del suelo, donde el estrato O, el horizonte O, es donde se desenvuelve la vida. Como les dije, químicamente la base mineral son aluminatos, como aparece ahí, o silicatos, o aluminosilicatos, son estructuras cristalinas, las cuales, como todo aluminosilicato, son bastante estables de un punto de vista redox, de un punto de vista ácido-base, de un punto de vista incluso físico. De un punto de vista físico, las estructuras cristalinas de aluminosilicatos tienen puntos de ebullición elevadísimos, por lo tanto, las condiciones naturales no son, digamos, suficientemente agresivas como para volatilizar los componentes inorgánicos del suelo. Eso hace que un suelo sea bastante estable debido a su base mineral. Además, los aluminosilicatos, ¿no es cierto?, tienen la característica que presentan una muy baja solubilidad, por lo tanto, resisten casi todos los procesos de lluvia y los procesos climáticos. Por ejemplo, un caso que yo siempre menciono, si ustedes quisieran disolver un suelo, disolverlo completamente, ustedes tendrían que agregar ácido fluorídrico, sumado ácido clorídrico y nítrico, por cuanto el suelo es una de las matrices ambientales más difíciles de disolver. Se requiere todo un proceso ácido redox y de complejamiento y de alta temperatura y presión para lograr una disolución de esta matriz. O sea, físicamente y químicamente, el suelo resiste casi todo. Digo casi todo porque la estructura de aluminosilicatos, ¿no es cierto?, tienen algún tipo de reacción que tiene una cinética bastante lenta, pero que va ocurriendo en el tiempo. En la roca madre, por ejemplo, un cuarzo puede ser mayormente silicato, sin embargo, a medida que va pasando el tiempo y el agua va fracturando la roca y estos silicatos comienzan a quedar expuestos al agua y al oxígeno, comienzan a empezar a ocurrir algún tipo de reacción que los va degradando. La gente que desperta en suelo siempre habla que el suelo tiene edad y cómo calcula más o menos la edad, entendiéndose que un suelo joven es mayormente silicato porque de ahí proviene la roca madre. Sin embargo, a medida que la proporción de silicio-oxígeno, que es 1 a 4 inicialmente, va disminuyendo por cuanto ya comienzan a aparecer otros átomos en la estructura producto de la reactividad que presenta esta, ahí los químicos de suelo calculando las relaciones de silicio-oxígeno van más o menos estimando lo que se llama la edad de un suelo y hablan de un suelo viejo, por ejemplo, un suelo altamente erosionado. ¿Qué quiere decir erosionado desde el punto de vista químico, no solamente físico, químico, que ya las fracturas de silicatos comienzan a ocurrir en mayor proporción, comienzan a aumentar la superficie de contacto y estos silicatos comienzan a reaccionar. Voy a poner aquí un ejemplo. Generalmente, en este proceso de erosión, el suelo se comienza a alterar su estructura granulométrica desde suelos granulares más gruesos a suelos más finos. En ese proceso, ¿no es cierto?, van variando una serie de propiedades físicas a la que a nosotros nos interesa y va variando la porosidad, la densidad, la textura, pero también va variando la superficie de contacto. Los suelos entonces comienzan a degradarse, comienzan a alterar su morfología, comienzan a perder estructura cristalina y lo que va pasando, por ejemplo, aquí hay un típico caso, ¿no es cierto?, en que el enlace de silicio se va rompiendo y se forman los grupos silanoles y los grupos silanoles tienen propiedades ácido-base, por ejemplo, y a pH mayores a 9 aproximadamente, ya comienzan a perder los grupos, los protones, ¿no es cierto?, y comienzan a transformarse en intercambiadores de cationes, comienzan a retener cationes alcalinos, alcalinotérreos, ¿no es cierto?, comienzan a insertarse en su estructura átomos de hierro, además los átomos de hierro sufren reacciones redox con la materia orgánica como la que aparece acá, por lo tanto aquí aparece, por ejemplo, hierro 3 reduciéndose a hierro 2 en presencia de ácido oxálico, y todos esos procesos van generando una solubilización parcial del suelo y una complejización de sus estructuras estequiométricas. Entonces pasamos a estructuras minerales más o menos identificables por un microscopio, que es lo que se llaman los minerales primarios, mayormente silicatos, a aparecer ya aluminos silicatos, comienzan a aparecer cationes alcalinos como los que aparecen acá, ¿no es cierto?, comienzan a ocurrir reacciones de intercambio cationico, ya las capas cristalinas comienzan a perderse, comienzan a aparecer capas amorfas y el suelo comienza a envejecer. Ese suelo envejecido, o sea, esas capas cristalinas que ya comienzan, esas capas de cristales que comienzan ya a fracturarse, comienzan a tener en su estructura cationes de distinta naturaleza, ¿no es cierto?, aquí aparecen dos ejemplos, cómo los potasios pueden quedar insertos por cuanto el grupo silanol queda cargado negativamente y por lo tanto podría retener colómbicamente cationes como potasio o calcio, también que empieza a quedar el agua en torno a esto, se comienza cada vez a fracturar más y ahí se comienza a formar lo que se llama el mineral secundario. Lo que se conoce como una partícula de arcilla o mayormente casi todas las formas de suelo más comunes son aluminos silicatos, los cuales ya sea por el grupo silanol o el grupo aluminato presentan carga negativa y se transforman en intercambiadores cationicos por excelencia. De hecho, los suelos, una de sus propiedades de butita química, una de las más importantes de hecho en el juicio, es su capacidad de intercambio cationico. La capacidad de intercambio cationico se debe en parte a la estructura inorgánica que presenta el suelo, principalmente a los grupos funcionales de aluminio OH y silicio OH. A los suelos uno le puede calcular la capacidad de intercambio cationico, es decir, cuántos cationes por mil equivalentes de cationes puede retener por gramo de suelo. Es una propiedad que se puede estimar. ¿Por qué es importante la capacidad de intercambio cationico en suelo? Muy bien. Bueno, podemos repasar algunos aspectos de la inestabilidad de heladeras. Ya dijimos que si tienes un trozo de suelo se va a mantener estable a menos que apliques una fuerza motora que supere la fuerza resistente. Esta fuerza motora en la inestabilidad de heladeras habitualmente está dada por la gravedad la inclinación hace que se genere una fuerza asociada a la gravedad que trata de desestabilizar la roca y hay una fuerza resistente habitualmente tiene que ver con la resistencia a la fricción o al corte en esta región. El tipo de suelo por supuesto que también determina el comportamiento. En el caso de la arena cuando no tiene arcilla, cuando no tiene una matriz la arena depende de su fricción y fácilmente puede deslizarse. Por otro lado hemos dicho que la humedad en el suelo es muy importante porque habitualmente este suelo ya dijimos está compuesto por arcillas. La caolinita que es el producto de la meteorización química del feldespato potásico de las rocas esta caolinita por ejemplo tiene forma plana y esa forma plana hace que se generen meniscos capilares que hacen que se sostenga el suelo pero cuando se le agrega agua pasan dos cosas aumenta el peso y disminuye la resistencia por lo tanto uno de los factores desestabilizantes de las laderas más importante es la humedad. Aquí bueno una explicación si tienes dos cristales ya habíamos dicho y le agregas una pequeña gotita de agua se van a pegar ¿eso por qué? por la tensión capilar y por otro lado si le agregas mucha agua se rompe el menisco capilar si le metes agua se rompe el menisco y se separan y ese es el comportamiento que tienen este tipo de productos ahí están unas imágenes de caolinita cuando tienen poca agua los meniscos capilares la mantienen empaquetada y la mantienen en un comportamiento casi sólido pero cuando le agregamos agua como está en el lado derecho se rompen los meniscos capilares se separan y se convierte en lodo por lo tanto los factores más importantes son el ángulo de inclinación el tipo de suelo si hay planos de discontinuidad separaciones y de manera externa la cantidad de agua de lluvia o de fugas de agua también puede suceder que se le adicione el suelo todo eso hace que tarde o temprano la fuerza motora supera la fuerza resistente y entonces venga la desestabilización de la ladera y con esto cerraríamos el día de hoy con la imagen de la pinta que es un flujo vemos algo muy interesante trataría yo de recordar con ustedes que en muchos de estos eventos baja el material y luego hay una especie de jorobita y se acumula el agua acá también se ve como está escurriendo algo de agua entonces eso nos habla de que posiblemente antes de que ocurriera este flujo ya habían ocurrido otros deslizamientos previos y que en muchas ocasiones antes de un flujo tal vez ocurre previamente un deslizamiento también algo relevante es pues ver como este material chocó contra este este montículo luego bajó y descubrió una zona importante que estaba ocupada por viviendas entonces lo único destacable de esta imagen es esto y la otra que es muy importante decirlo es que un suelo que al estar en esta zona de aquí tarde o temprano comienza a tener un comportamiento distinto se le agrega el agua cambia su comportamiento de ser un sólido a un semifluido incluso un fluido después que prácticamente escurre entonces estos son fenómenos que ocurren en suelo es probable que parte de lo que se alcanza a visualizar un poquito más abajo esto ya sea parte de la roca madre no lo sé habría que revisarlo a detalle pero como verán este es un tema sumamente interesante y que tiene que ver mucho con los fenómenos de la dinámica externa del planeta y que pueden provocar importante destrucción como este caso en la pintada en el estado de Guerrero de la glacia y que con los fenómenos del planeta Día del planeta